Y llegaron los carnavales Los carnavales se llegan Bailamos todos, amigos, mi tíos Con trajes lindos de nuestro pueblo Acompañando con la targanta Los carnavales se llegan Bailamos todos, paisanos, mi tíos Con trajes lindos de nuestro pueblo Acompañando con la orquesta Ya llegó la orquesta, Rosita Y la carnavala nos viene Bailemos, bailemos Arriba, arriba Los lichirichis Ahí están los compares de Juli Saca el sal de la pica pica Arriba, arriba Los lichirichis Hombres mujeres están bailando Los alferrados están alegres El cortamonte está empezando Con misturita nos echaré Con agua y polvo todos juguérrimos Esta cerveza brindo contigo Por nuestro amor, cariño, mi tíos Qué lindo bailas Qué bien que cantas Amor de mi vida Eres el hombre que tanto amo Eres bien querido Somos dichosos Nos casaremos Ambos nos queremos Con la bendición Y Dios perdiendo Seremos felices Esos Salud, salud Esos arrubecitas Échale, échale Torres de cerveza Arriba los botellas Arriba los botellas Vamos chicas Con la bendición Con la bendición Vente lleno Vente lleno Es mi amigo Con un pico Con un pico Música 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 Música